¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, mi nombre es Elyos Uribe y bueno pues para este video tutorial lo que vamos a aprender a hacer será a cómo realizar compresión sidechain en Reaper de una forma bastante simple y de una forma bastante fácil y vamos a irnos directo al grano así que les invito a que se queden a ver por ahí este video porque vamos a comenzar Pues muy bien amigos, ahorita estoy trabajando en esto que bueno es un proyecto de Just Fusion que en realidad es un cover bastante bueno, es un cover cristiano y pues bueno lo que vamos a hacer a continuación será utilizar esta técnica donde pues bueno ya prácticamente tenemos media mezcla hecha y pues bueno aquí tenemos pura ecualización prácticamente lo que viene siendo el bombo y el bajo y pues bueno vamos a escuchar primeramente cómo suena todo sin compresión sidechain prácticamente todo con pura ecualización entonces vamos a estar escuchando todo esto desde cero entonces como puedes empezar a notar se escucha no suena mal suena muy bien el groove, suena muy bien la línea tanto del bajo así como también de la batería suena bastante bien pero el problema es en cuestión del sonido y es la cuestión de que no hay espacio entre lo que viene siendo el bombo y el bajo y es ahí justamente donde esta técnica es lo que nos puede ayudar a resolver esto entonces la forma en la cual lo podemos hacer es primeramente con un simple ruteo y lo que vamos a hacer primeramente será utilizar este ruteo directamente del bombo hacia lo que viene siendo del bajo ahora la compresión sidechain consiste en realizar un envío de una señal auxiliar hacia otra que obviamente esa señal a la cual estamos enviando obviamente es la que queremos empezar a comprimir junto con la auxiliar entonces en teoría nosotros lo que estamos pretendiendo hacer es comprimir dos señales al mismo tiempo una normal que en este caso va a ser la del bajo y una auxiliar que va a ser la del bombo para este ejemplo que nosotros vamos a estar utilizando entonces cuando ambas toquen un clima o toquen hasta cierto punto un punto en el cual sabemos que se encuentran bajo la misma tesitura o el mismo rango de frecuencias es justo en ese momento en el cual el compresor va a empezar a trabajar y vamos a pretender darle a cada cosa su respectivo espacio entonces vamos a hacer este ruteo de una forma bastante simple vamos a dar clic al recuadro root y vamos a seguir vamos a arrastrar este recuadro hacia el que dice bajo y en cuanto a canales justo en esta pestaña vamos a añadir estos nuevos canales de destino para pista y vamos a añadir los canales 3 y número 4 entonces ya dicho esto lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente y vamos a añadir como efecto lo que viene siendo el compresor clásico de toda la vida el reacomp puedes utilizar cualquier otro plugin pero creo yo que igual la técnica que vas a tener que utilizar va a ser en teoría la misma entonces lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente y es que primeramente vamos a en mi caso digo a mi me gusta comprimir de esta forma me gusta poner el ataque en cero para que la cosa se empiece a funcionar al instante lo más rápido posible y el release lo vamos a estar dejando a 1000 milisegundos ok entonces esta va a ser la forma en la cual vamos a empezar a utilizarlo el auto release lo vamos a dejar aquí en automático el radio lo voy a estar poniendo en una relación de 3 a 1 para que un compresor lo que nos va a hacer es que lo que esté muy arriba empiece a bajarlo en cuestión de volumen y lo que esté muy quedó muy tapado pues comience poco a poco a subirlo y obviamente vamos a añadir un e-size que bueno en este caso lo voy a estar añadiendo de 1.4 dB y para que la cosa empiece a funcionar mejor vamos a establecer el threshold un poco más abajo del 0 y en cuanto al detector input vamos a añadir lo que viene siendo los auxiliares inputs entonces de esta forma nosotros lo que conseguimos es que nos empiece a comprimir no nada más la señal que está ahí en el canal del bajo sino la del bombo también entonces esto es para que nos detecte ambas señales y las empiece a procesar ahora aquí en este recuadro que dice 4 in 2 out vamos a ver aquí este cuadro seguramente si te viene de esta forma entonces ya ahí estamos en un problema porque solamente nos va a procesar el compresor la señal del bajo y queremos que nos procese ambas al mismo tiempo entonces por esa parte vamos a añadir aquí en track channels vamos a añadir de la 1 a la 4 entonces aquí tenemos los 4 canales 4 track channels 4 canales entonces los tenemos ahí de esta forma entonces vamos a reproducir de nueva cuenta lo que viene siendo la pista y vamos a escuchar de nueva cuenta que tal suena y voy a ir modificando el threshold tanto más arriba como más abajo para que tú en casa si tienes monitores de estudio si tienes audífonos te vais dando cuenta poco a poco de la diferencia que hay entre qué pasa si yo bajo mucho el threshold o si yo lo dejo en un rango a lo mejor medio el bajo casi no suena ahí ahora con compresor sin compresor sin compresor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El sonido ya tiene un cambio bastante drástico Entonces la cosa ya empieza a mejorar bastante Entonces ya te das cuenta poco a poco de cómo es que va cambiando la cosa La cuestión es que conforme vayas mezclando todo lo demás empieces a encontrar el balance Entre algo ya prácticamente algo que suena limpio y algo que empiece a sonar mal Entonces trata de encontrar ese balance conforme vas escuchando De repente vas a tener que modificar el fader De repente vas a tener que aumentar un poco lo que viene siendo el volumen ahí en los faders De repente vas a tener que subirlo Pero todo va sobre la marcha conforme vais escuchando la canción Y conforme ya te vais dando el criterio de qué sonido es el que tú buscas Ahora es muy común utilizar este tipo de técnica para géneros musicales Como por ejemplo la música disco, la música urbana, hip hop, trap Géneros musicales que requieran mucha batería y mucho bajo Que requieran mucho bombo y mucho bajo Reggaetón por ejemplo es muy común Es un ejemplo también de ello Donde tendemos a utilizar este tipo de técnica Pero en funky, en jazz fusion no es tan común de utilizar Pero sin embargo esto nos ayuda bastante a lograr y darle un sonido mucho más limpio a lo que ya tenemos Entonces la cosa va sobre la marcha Entonces este tipo de técnica aplica también tanto para audio en vivo También como para estudio Entonces a la hora de que normalmente a lo mejor vas y sonorizas una banda en vivo Estás checando volúmenes, estás haciendo una prueba de sonido Es muy común que cites tanto al baterista como al bajo juntos Para que obviamente comiencen a tocar juntos Y para tratar de darle más limpieza al sonido Obviamente usas este tipo de técnica Que inclusive hasta en consolas análogas se empieza a utilizar De hecho este tipo de técnica es muy común de utilizarla Tanto en consolas análogas, en consolas digitales, etc Así como también tanto en estudio como en vivo Es muy común de utilizar este tipo de técnica Pero porque si ya sabes cómo es que toca a la gente A final de cuentas ya te das cuenta bajo tu criterio personal Y obviamente ya conforme escuches a los músicos que tienes Conforme escuches las cosas que ya se están produciendo Las cosas que ya se van grabando Te das cuenta, ya te estás haciendo de un criterio propio Y conforme pasa eso ya te das cuenta de qué técnicas utilizar Y ya vas dándote cuenta de qué conviene y qué no conviene Así que bueno mis amigos espero que este video les haya gustado bastante Ojalá y que esto les ayude, ojalá y que esto les sirva A que puedan mejorar bastante lo que viene siendo su técnica De producción musical en Reaper O donde sea que ustedes estén utilizando Porque a final de cuentas La metodología es en sí prácticamente la misma A lo mejor los plugins se da lo mismo Si el plugin es diferente Pero el chiste es que tú sepas utilizar Las herramientas que tú tienes a la mano Para sacar un buen sonido A lo que estás produciendo Así que pues muchísimas gracias Espero que este tipo de videos te ayuden No olvides dejar manita arriba Comparte el video Suscríbete al canal Así que bueno pues yo por mi parte Me despido Mi nombre es Celeste Uribe Y por cierto nos vemos hasta la próxima Bye Chau